Ay mi amor, quisiera ser un chupaflor y posarme en tu pecho para cantarte compras de amor Adiós Si yo fuera como el chupaflor todos los días donde ti llegaba Porque llega donde está la flor, la chupa y no hay quien le diga nada Si yo te visito corazón, sé que tu mamá se pone brava Ay si yo te visito corazón, sé que tu mamá se pone brava Yo sé que me insulta y hasta me maldice Yo sé que me insulta y hasta me maldice Sé que no le gusta yo, hombre, que yo te visite Sé que no le gusta yo, hombre, que yo te visite Y yo no sé cómo vas a ser Pero tú vas a ser mía, mi amor Pique, pique, milianito Muy bien El chupaflor llega a los jardines y se chupa la flor más bonita Porque se no tiene quien pedirle permiso para la visita Ay si yo también fuera así de libre Yo fuera a tu casa morenita Si yo también fuera así de libre Yo fuera a tu casa morenita Pero yo no puedo hacer esa gracia Pero yo no puedo hacer esa gracia Yo sé que tú, viejo y hombre, me echan de tu casa Yo sé que tú, viejo y hombre, me echan de tu casa Vemos mal que ya tenemos nuestra troja Va a dormir sabroso, bebé Ay Sabrosura Sabrosura ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video